Las tecnologías de la información y la comunicación, el llamado sector TIC, y los contenidos se mantuvieron por encima de los 100.000 millones de euros en 2011. Esta industria se sitúa a la cabeza de la recuperación económica, según demuestra el informe presentado en diciembre de 2012 por el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, el ONSEC. Nuestra industria es esencial para la transformación de la economía entera de España y que nuestra industria de las nuevas tecnologías será capaz de afrontar este reto. Y por eso miramos con optimismo el futuro. De la cifra facturada en 2011, el 84% lo aporta el sector TIC y el 16% restante el sector de contenidos. Se está manteniendo en las cifras principales que ahora se desgranarán y, sin embargo, vemos que, aparte de ese mantenimiento, hay algunas cifras en las que se está subiendo, como es el aumento de la inversión y de la aportación al PIB. Las cifras de inversión en tecnologías de la información y la comunicación indican una evolución positiva que alcanza los 17.877 millones de euros en 2011. Detectamos que el sector es valiente en el sentido que apuesta e invierte y mayormente las empresas de actividades informáticas y los operadores de telecomunicaciones. Vemos aquí un incremento, creo que es de un 8,5% en la inversión en el ejercicio 2011, lo cual es muy significativo, no así con el sector de los contenidos que decrece de manera importante. El número de empresas activas se situó en 29.979 en 2010. Aumentaron las empresas relacionadas con actividades de publicación, informáticas y comercio al por mayor TIC. Este sector debe jugar un papel fundamental en el nuevo modelo productivo que todos queremos para España, no sólo por su capacidad de creación de empleo directo, sino por su contribución a la mejora de la productividad y a la creación de modelos de negocio que hoy ni siquiera somos capaces de imaginar. Las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales a la hora de generar empleo en España. 444.680 personas trabajan ya relacionadas con las TIC en nuestro país.